Vaya bomba hoy del TAS, bomba que no va a anular o impedir la participación de Ecuador en la Copa del Mundo como era de esperarse, pero recuerdo que mucho lo hablamos aquí, a mí no me terminaba de cerrar la historia de los audios que fue forzado por el representante, los audios eran muy claros y yo nunca quise poner aquí las manos en el fuego por nadie, pero piensa mal y acertarás, había algo indebido, la documentación de Bayron Castillo no era la adecuada, Bayron Castillo finalmente tenía origen colombiano, igual quiero decir esto claramente y lo expresé en reiteradas ocasiones en mis redes sociales, pese a esto yo jamás fui partidario que Ecuador quedara fuera de la Copa del Mundo, me parecería muy injusto, porque Bayron Castillo no es que hizo 9 goles y ganó 25 puntos o 15 puntos el premundial, pero era necesario que se esclareciera el tema, era justo que se supiera la verdad, Ecuador fue multada por 3 puntos, con 3 puntos, arranca menos 3 el premundial hacia 2026 y una multa de 100 mil francos suizos, equivalente a un poco más de 100 mil dólares que deberá pagarle a la Federación Chilena y a la Federación Peruana. Lo cierto es que había ruido, había cosas que generaban suspicacia y finalmente el TAS se expresó el día de hoy. Queridos compañeros del juego, coincido con usted, ahora, si hizo tanto ruido la cuestión, la sanción, quisiera hablarlo con mis compañeros, es corta, es larga, porque en definitiva hubo mucho ruido previo a todo esto, yo coincido que Ecuador nunca tenía que haber, nunca se tenía que haber puesto en duda por algo que ganó en la cancha, Ecuador fue la tercera mejor selección de la eliminatoria, bueno, de la cuarta en realidad, porque la tercera fue Uruguay, y lo que digo es, fue mejor que Colombia, que tenía un montón de jugadores que estaban a la altura de poder jugar un Mundial. Lo cierto es que la sanción suena a poco, mucho ruido para poca decisión. Mucho ruido a pocas nueces. Claro, más allá de toda esta cuestión, que, bueno, hace dudar, en definitiva, de lo que puede ser la inscripción de los futbolistas, lo hemos hablado acá, hay casos históricos, donde hay futbolistas anotados en una edad y tienen otra. Totalmente. Es un tema para hablarlo, obviamente con Pablo y con José, que seguramente nos van a aclarar o van a aportar datos que aclaran aún mal las circunstancias. Igual, una cosa no quita la otra, está bien sancionado, si es que se corroboró esto por parte del TAS, como lo han hecho, y obviamente Ecuador es el justo participador del Mundial. Es así, es así. Participante. Últimas o en las próximas horas. Querido Pedro Boso, abrazo grande, ¿cómo estás? Pedro, muy buenas tardes. Honestamente indignado por esta situación de Bayron Castillo, porque se elevó a FIFA, se elevó a TAS y no hace más que golpear un poco más la credibilidad del fútbol sudamericano. Expone un poco lo que significa el desorden del fútbol de nuestro continente. Ojalá que dentro de la Copa del Mundo, cuando empieces a rodar la pelota, la situación se olvide un poco, pero honestamente creo que es un golpe para el fútbol sudamericano, más allá de que los involucrados sean Ecuador, Chile y Perú. Obviamente Ecuador con la mayor responsabilidad, pero es otro golpecito para el fútbol de Sudamérica. Sí, y parece poca la sanción, ¿no? Y tres puntos para tanto ruido y tanto lío. Vamos a ver qué dice Pablo, qué nos cuenta José Carlos Crespo. Si nos ponemos a pensar, compañeros, acá lo discutimos eufóricamente y con convicción cada uno desde su lugar, de que se ponía en duda la posibilidad de que Ecuador vaya al Mundial. Para mí nunca, nunca estuvo. Bueno, pero digo, más allá de esto, era fuerte el tema, y uno mira la sanción, tres puntos, parece nada. Más allá de la sanción económica. Sí. Pero yo creo que duele más la sanción deportiva que la económica para el club. A mí me gustaría saber si en cierto punto, a partir de esta sanción, si Gustavo Alfaro va a tomar esto en cuenta, porque no debe ser fácil colocarse en el lugar de Bayron Castillo. No. Yo creo que es el menos culpable Bayron Castillo. Sí, puede ser, puede ser, y puedo llegar a coincidir, Petro, pero lo que digo es, después de esta sanción, hay una carga emocional y mental muy grande para el jugador, que era un número opuesto en Ecuador, más allá de si fuera titular o suplente, era un fijo para Gustavo Alfaro. Yo no sé si ahora cambia un poco el panorama a partir de esto que ha sucedido. Ahora, llama la atención porque el TAS está yendo por encima de la justicia ecuatoriana, que era la que determinó que Bayron Castillo. Cosa que no hizo la FIFA. Era nativo, cosa que no hizo la FIFA. Lo que indicó el TAS es que hay irregularidades en la presentación de ciertos papeles, ¿no? Esto es lo que indicó el TAS. Por eso también la sanción. Quizás no hay una forma de confirmar fehacientemente que no haya nacido en Ecuador, pero los papeles presentados generan cierta suspicacia alrededor. Si no existiera nada irregular, no hay sanción. No, por eso, por eso. La irregularidad existe. Ese es el tema. Y eso es lo que sanciona el TAS. Por eso no son más que tres puntos. Me parece que pasa un poco por ahí. Rodri, por eso yo decía que esto expone el desorden del fútbol sudamericano. Porque es tanto el desorden que ni siquiera pueden dar a entender si hubo una irregularidad o no. Yo creo que el TAS sanciona a partir de que hay irregularidades, pero no las pueden ver de manera concreta. Bueno, o sea, sancionar por sancionar en este caso. Porque en realidad no tienen claro qué es lo que pasó. O si hay alguna cosa que concreta que ya no. Nosotros vamos a sancionar porque pasó esto. Y consideramos que esta es la razón puntual por la que va a ir en Castillo tiene que ser, o Ecuador en este caso, tiene que ser sancionado. No es claro el tema. No fue claro nunca el tema. Y sigue siendo un poco claro. Porque en definitiva, el TAS es la última instancia. Yo me acuerdo cuando hubo el incidente entre River y Boca. Sí. ¿A qué se apeló? Al TAS. Claro. Bueno, como última instancia. Porque la Comebol en el principio ya había decidido que River y el TAS iba a quedar alineado. Claro, pero más allá de lo que fue ese desastre mediático, allí las cuestiones estaban un poco más claras de cómo habían desarrollado. Totalmente. Te estoy dando un ejemplo de algo que pasó y que llevó a utilizar el TAS en última instancia. Esto no ha sido claro. Y sigue sin ser claro. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, leo el documento oficial que emitió hoy el TAS. La Federación Ecuatoriana de Fútbol es considerada responsable por utilizar un documento que contiene información falsa, infringiendo el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA y, por tanto, es sancionada conforme al artículo 6 del Código Disciplinario de la FIFA de la siguiente manera. A, o punto 1, se impone una deducción de 3 puntos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol en la próxima fase preliminar clasificatoria para la Copa del Mundo. 2, se ordena a la Federación Ecuatoriana de Fútbol a pagar una multa de 100.000 francos suizos dentro de los 30 días posteriores a la notificación del laudo. Bueno, pero eso que estás leyendo es grave. Porque ahí está marcando que la Federación Ecuatoriana presentó un documento que no correspondía y la sanción es menor para lo que significa el acto. ¿Se entiende? Y sabe, José, que lo otro importante también para destacar es el antecedente que se sienta con esto, digo, el precedente. Es decir, que una selección puede presentar algún papel, no sé, erróneo, de manera drede y la sanción va a ser una quita de puntos en el proceso eliminatorio siguiente. Digo, el precedente pasa a ser también algo importante y a tener en cuenta por todas las federaciones. Porque quiere decir que presentar un papel anómalo o no real, porque está diciendo que es falso directamente. El tema es que... Las sanciones son tres puntos. ¿Cómo puedes responsabilizar a la Federación Ecuatoriana si el origen de la adulteración del documento fue inicialmente del Estado ecuatoriano? Porque el documento es original. Es cierto. Ahí está el tema, la irregularidad desde el Estado ecuatoriano. Ese es el problema. Ahora, es grave esto que dice Pedro, no porque lo diga él, sino es grave porque yo me acuerdo que José Crespo defendió muy fuertemente la cuestión de que la ley ecuatoriana, o digamos la justicia ecuatoriana mejor dicho, había decidido, había verificado varias veces que va a ir un castillo ecuatoriano y no colombiano. Y esto es lo que quiero escuchar de parte de José, no es que lo esté poniendo a José en tele de juicio ni mucho menos, pero él defendió con mucha fortaleza eso. Yo, cuando salieron los audios, yo encendí las alarmas, porque la verdad que me costaba creer el argumento de no, esos audios fueron forzados, él estuvo obligado a decir esto porque el representante lo estaba presionando. Yo esa teoría, la verdad que nunca la compré. Pero vamos a ir con nuestro compañero Pablo Flan. Pablo, un abrazo, amigo. Bienvenido al juego. ¿Cómo repercutió esto en Chile? ¿Les parece que es poco? Quiero saber qué se dice hoy en tu tierra. ¿Cómo estás, Fernando, y a todos los muchachos? A ver, recuerdo ese día que salen los audios, yo al final sostuve y tú suscribiste la teoría. Que se sepa la verdad. Totalmente. Que se sepa la verdad. Y me parece que hoy día la verdad ha salido a flote. Esto no tiene nada que ver con la clasificación que obtuvo la selección ecuatoriana y que debe jugar el mundo. Suscribo. Este es un pensamiento muy personal el que voy a decir. Si esto pasaba dos meses antes, Ecuador no juega el Mundial. Ecuador no lo juega. ¿Por qué lo digo? Porque estás a 20 días. Estás a 20 días. Lo que me llama la atención, y por eso suscribo la teoría, que qué bueno que se sepa la verdad, que al sancionar estás reconociendo que hay una falta. Totalmente. Sí, de hecho lo dice la resolución. Pero Pablo acaba de decir una cosa que quiero agarrar, antes de que hable José y de también su punto de vista. Dijiste que si lo hacía dos meses antes, Ecuador no hubiera el Mundial. O sea, que Chile estuvo lento en reaccionar, es lo que yo leo entre líneas. Absolutamente. A ver, el caso Castillo, mi querido José, lo viene manejando la Federación Chilena hace un año y medio. Hace un año y medio. Que después el proceso como tal fue lento, la presentación de los papeles, de los argumentos, tal, tal, tal. Yo creo que sí, que en eso la Federación Chilena fue muy lenta. Cuando se vio que no iba a clasificar, porque creyeron que iban a clasificar en cancha, se le enredó la clasificación, agarrémonos del caso Castillo y listo. Bueno, eso es otra cosa. Pero yo creo que de verdad, si esto lo hacen dos o tres meses antes, la FIFA y el TAS hubiesen fallado distinto. Puede ser. Sí, o quizás salió ahora por otros motivos. Yo también creo, Petro, y perdón que te interrumpa, yo creo que también tiene que ver mucho con la prolijidad. Hubiera sido muy desprolijo que el Ecuador queda fuera del Mundial. No, 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 totalmente. Para el Mundial en sí. No, no, e injusto para un equipo que se ganó lícitamente, legítimamente, su clasificación en cancha. José Carlos Crespo nos saluda desde Guayaquil. Abrazo, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Bien, bien. Me contaron los días para el debut mundialista, que además es lo más importante. Yo los escucho y quiero precisar algunas cosas y poner en contexto otras. Ajá. Cuando Baron Castillo vaya a pedir visa a Estados Unidos, ¿con qué va a ir? ¿Con lo que dice el TAS o con lo que dice su pasaporte ecuatoriano? Está bien, José. A ver, a ver, lo pongo en contexto porque el TAS acaba de abrir una caja de Pandora. Claro. ¿Sí? Esto es un hecho, esto no es opinable. El TAS dice que Baron Castillo nace en Colombia desde la autoridad que tiene como tribunal deportivo. Nadie se la va a quitar, es el TAS. Y aquí hablamos de deporte y nos reímos por eso. Sin embargo, si Baron Castillo mañana quiere ir a la ONU, para lo que sea, no va a presentar el papel que diga TAS, va a presentar su papel ecuatoriano. Bueno, punto uno, punto dos, ¿por qué a Ecuador no lo castigan o no lo castigan más? Yo no estoy de acuerdo con Pablo, entiendo el punto. Mediáticamente es muy difícil sancionar a alguien a 15 días de un Mundial, pero después del comunicado que leía Petro en el siguiente párrafo, el mismo TAS dice que Baron Castillo era elegible. ¿Sí? Por eso es una sanción rarísima y por un lado te pego y por el otro lado te abrazo. Dice que cuando Baron Castillo juega, Baron Castillo es elegible, textual. Y pone en el atenuante de que la federación esperó el famoso proceso judicial, que tantas veces contamos, hasta que no le entregaron la cédula, producto del propio análisis que el Estado ecuatoriano hizo, con las irregularidades que se habían comentado, él no fue convocado. Entonces, en resumen, para mí, la FIFA lo termina de salvar a Ecuador como equipo, diciéndole, por un lado, su jugador tiene información errónea porque el pasaporte no es adulterado. Y aquí quiero ser muy preciso, es información errónea dentro de un documento oficial. El pasaporte de Castillo no se hizo en la casa de José Carlos Crespo, lo cual sería un pasaporte falso. Se hizo con datos que el TAS dice, y digo que el TAS dice, porque aquí cuando hablamos de la verdad, claro, yo si mañana quiero operar una visa para Estados Unidos, digo, no sé si a lo mejor el TAS me da datos a mí gringos o españoles o italianos, a lo mejor voy por allá, para que me entreguen esos datos, y yo con eso voy al consulado y digo, mire, yo soy gringo, italiano o español, yo no soy ecuatoriano, así que por favor déjenme entrar a su país. Porque digo, el TAS dice, el TAS dice. José, ¿y dónde estuvo el fallo entonces por parte de la Federación o del Estado ecuatoriano a la hora de elaborar el documento? ¿Dónde está el problema? Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo, Pedro, desde el ámbito deportivo, porque si yo espero, o sea, si el mismo TAS reconoce que la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo único que hace es cotejar información que el Estado, que está arriba de cualquier organismo nacional, coloca en tiempo y forma, ¿dónde está la sanción para Ecuador? ¿O por qué está la sanción para Ecuador? Porque va de nuevo, hay un proceso judicial donde la Federación ecuatoriana de fútbol espera el fallo, y ese fallo dice que el jugador era convocado en tiempo y forma. Tanto es así que el mismo TAS lo determina como elegible. Yo aquí no entiendo, ¿es merengue o no es merengue? O sea, ¿qué tenía que hacer la Federación Ecuatoriana de Fútbol? ¿No convocarlo nunca? Sí, ante los hechos no convocarlo nunca, a pesar de que la autoridad máxima de un país, que es el Estado, dice que el señor era ecuatoriano después de un proceso... Ahí es donde se abre la caja de Pandora, que me parece perfecta para esta situación la frase. Y es donde yo marco la caja de Pandora. El jugador, como información, está en Madrid. Yo no sé qué va a pasar, porque repito, el mismo documento dice que nacen... Digamos, la comunicación TAS dice que nace en Tumaco tres años antes de lo que se supone... O no, lo que se supone, lo que tiene el pasaporte de Baron Castillo. Pero por otro lado, lo considera elegible bajo los parámetros del propio Código Disciplinario y por eso Ecuador no lo sancionan con mayor resta de puntos o básicamente... Claro, porque es poca la sanción. Es poca la sanción. Yo lo que te quería preguntar, José, y perdón que te corten en esto que estás explicando, que está bien, es una manera que eliges explicar y está bien, desde ahí creo que siempre te has sostenido en ese argumento. De hecho, lo dije antes de que salgas al aire, que tú te habías mantenido muy fuertemente desde ese lugar, desde que la justicia ecuatoriana ya había dado un aval. Ahora, entonces, ¿esto qué es? ¿Es una decisión políticamente correcta para quedar bien con unos y con otros? Interpretando... Yo los invito... Sí, dale, Pablo. Sí, a ver, entendiendo todos los argumentos que entrega José Carlos, y vuelvo a reiterar, desde que nace el caso Castillo, yo he sido un arduo defensor de que lo que se pierde en la cancha, o lo que se gana en cancha, es en cancha. Obvio, suscribo cada letra. Hablo desde hechos concretos. La apelación a la FIFA de Chile fue rechazada. Por algo después se va el TAS. Pero si el TAS, y aquí lo invito a hacer la analogía, si el TAS le resta tres puntos a Ecuador en la próxima clasificatoria, muchachos, no llevamos cinco años en el periodismo ni en el fútbol. Si inseremos esto. Si esto, si el fallo del TAS pasaba tres meses atrás, tal vez Ecuador no juegue al Mundial. Estamos a 15 días, no lo van a hacer. Es que no lo podemos saber igual, Pablo. Pero entonces, ¿por qué le restas tres puntos a Ecuador? Bueno, es que ahí es la polémica. Si la sanción existe es porque hay algo. No van a sancionar a Ecuador porque les cae mal. Uno sanciona porque se te ocurre. Porque para el TAS, como está en el papel, como creo que lo digo, Petro, y como lo digo, para el TAS, y siempre marcando para el TAS, Bayron Castillo nace en Colombia. No, pero igual, José, una cosa ahí, un punto ahí. Para el TAS, Bayron nace en Colombia, perfecto. Pero para el TAS, porque, a ver, sus argumentos están en los documentos que tiene el Estado ecuatoriano en cuanto al nacimiento de Bayron Castillo. Para la FIFA no. Por eso existe el TAS, y que pueden tener diferentes portales. Pero, José, cuando casos no se han dado que FIFA hizo una cosa y el tribunal termina apelando al TAS y se conoce la verdad. Por eso hay instancias en la justicia. Está bien. Por eso digo, para el TAS, así como el Tribunal de Notables Legales de FIFA dijo no, el TAS dice sí, perfecto. ¿Por qué será? Bueno, ya el laudo estará explicado. Yo lo que quiero marcar el punto, y me parece para el futuro, porque hoy es Ecuador, Chile, Perú, mañana serán los que sean, ¿qué tienen que hacer las federaciones nacionales cuando su Estado les dice A y les dice B y les dice C y les dice D? ¿Cuál es el proceder de ahora en adelante? Esa es mi reflexión. ¿Qué tiene que hacer una federación cuando su Estado le dice que José Carlos Crespo es ecuatoriano? Imagínese si yo mañana quisiera ser, no sé, seleccionado de PlayStation, y le voy a mi federación con mi pasaporte y entro en un proceso judicial y después de ese proceso judicial dice que el jugador de PlayStation, Crespo, Alvarado, de 30 años es ecuatoriano. Y resulta que no, que soy español. En Ecuador sabían eso, José, igual. Pero es que José, es tanto así. Claro, y se va la justicia. Es tanto así que Bayron Castillo todavía puede jugar la Copa del Mundo de Qatar con Ecuador. Sí. Totalmente. Y otro punto, el famoso ejemplo de los cachirubles en México, de los seleccionados africanos, siempre se marcaba porque la federación era cómplice. La federación sabiendo ocultaba o generaba la adulteración. Aquí fue la federación la que quiso sancionar a Bayron Castillo. Sí, pero FIFA no se metió nunca en esas cuestiones, por ejemplo, de los africanos. No, no. FIFA no se metió porque nadie iba contra los países africanos tampoco, como sí pasó con Ecuador en cuanto a Chile, que presentó, hizo una presentación formal. Sí. Con los africanos no hubo presentación formal y ahí FIFA no tiene nada de qué expedirse. Entonces no es la misma situación. Si la federación ecuatoriana de fútbol hubiese sido comprobado que entró en el proceso de adulteración, ocultación o ayudaba a Bayron Castillo a que pase lo que el caso dice que ocurre. El fallo no dice eso, ¿eh? El fallo no dice eso. Sí, pero que se entiende. Sí, no, en la parte inferior, en el siguiente comunicado que no han leído, pone como atenuante, para no castigar con más severidad a Ecuador, que la federación esperó el proceso judicial. Por eso sí lo pongo sobre la mesa. Porque nos está dando tal vez la respuesta del por qué te pego, pero después te abrazo. Porque dice que la federación esperó el proceso judicial donde Bayron Castillo termina siendo elegible. Entonces, por un lado el TAS dice que nace donde nace, pero por otro lado lo determina como elegible. Y yo quería poner en contexto del caso México histórico. Lo que el TAS dice es que hay documentos que no son reales. Pero no dice que no son oficiales. Dice que no son reales, que no es lo mismo. Sí, pero leíste la parte de abajo. Sí, por eso. Pero tú leíste la parte de abajo. Sí. ¿Y qué dice la parte de abajo? Pero qué dice, por favor. Sí, José, pero el comunicado dice que hay una documentación falsa. Sí, dice que los datos son erróneos. Dice una cosa y dice la otra. Exacto, dice la otra. O sea, José, para mí, con todo respeto, según el TAS, como bien marcaste tú, es una decisión salomónica. Pero entonces ya va, entonces que no sucede nada y están haciendo esto para darle un pequeño premio consuelo a Chile y a Perú. Te pego y te abrazo. No sé, Pablo, te escucho. Es que, a ver, yo insisto desde mi mirada de los años... De viejo rockero. De viejo rockero, sí. Sí, aquí varios. Sí, sí. Sí, es más joven de este grupo, pero... Sí, es un fallo salomónico. La FIFA obviamente no iba a intervenir porque nunca ha marcado un precedente la FIFA habiendo casos. Y segundo, me parece que a 15 días del inicio mundial no vas a generar un escándalo. Pero Pablo, tampoco antes, tampoco antes, tampoco antes, porque cuando empezó todo este ruido, lo hablamos acá un montón de veces, hemos dedicado programas a esto, no iba a llegar a buen puerto porque el mundial estaba acá nomás. Sí, sí, ya se veía que eso no iba a pasar. ¿Cuáles son los argumentos, Pablo, que...? Pero cuando hay una sanción... Sí, sí, te escucho, te escucho. Cuando hay una sanción, en este caso en la resta de tres puntos, que esto de en el próximo torneo... No, los puntos tienen que ser restados en el torneo en el cual se cometió la falta. Para mí es criterio básico. Claro. Si se apuntaban esos tres puntos, ya sabemos la historia, lo hemos dicho 80.000 veces. Ecuador no va al mundial y todo. Pero bueno, ya está. Ecuador va a jugar en el debut del mundial y todo esto. Se sanciona económicamente y además se tienen que pagar los gastos. La Federación Chilena, acaba de ser reelecto Pablo Milad, va a pedir la indemnización, una indemnización millonaria a la FIFA. No sé si va a tener buen puerto. No lo sé. Porque cada selección recibe 10 millones de dólares por participar en el mundial. No sé si va a tener efecto eso. Pero como decimos acá, se va a alegar, se va a tratar de pegar el manotazo de abogado. Por lo menos, yo me quedo tranquilo. Hoy día salió una verdad. Y esa tranquilidad me deja con que hubo adulteración, hubo cosas raras en el caso Castillo. Gostaría aclarar una cosa, José, de esto que estábamos debatiendo hace unos minutos nada más. Por un lado, Ecuador presenta los papeles legales del país, del Estado ecuatoriano. Ahí estamos de acuerdo. Lo que indica el TAS en el fallo es que esos papeles originales del Estado ecuatoriano tienen anomalías. Son falsos. Eso es lo que indica el TAS. Por eso decide que la sanción sea más corta. Porque entiende que hay un cierto conocimiento de la Federación Ecuatoriana, más allá de que el papel sea real. El papel del Estado ecuatoriano sea el original. Es obvio que existe un conocimiento de la causa. Porque si a mí me denuncian y yo voy a un juicio y el juicio lo gano, mi empleador sabe que yo tuve un inconveniente. Ahora, si yo voy a ese juicio y tengo un fallo positivo, exculpatorio, etcétera, 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 ¿qué se supone que mi empleador tiene que hacer cuando yo lo voy con el fallo? Ese es mi interrogante, mi cuestionamiento para el futuro. Porque si bien es cierto, si bien es cierto, creo que Cobor se va a meter en esta nueva faceta de 48 equipos con más cupos de eliminatoria. Siguen solo tres puntos. Y si Cobor tenía tres puntos menos, o si hubiese arrancado este proceso con tres puntos menos, yo creo que no se mete. A eso quiero llegar. O sea, si Bayron eso no es, la justicia es una cosa, el TAS dijo la otra. Está bien, yo no tengo los papeles en este momento para pelearme de golpe a golpe. Lo que sí cuestiono para el futuro como precedente es qué tiene que hacer una federación nacional que denuncie a un jugador. Ese jugador entra en un proceso judicial que dura tres años y sale con el fallo positivo. Y para precisar, déjame leer la siguiente fase. Entonces, para que se entienda lo que yo no puedo entender todavía. La sanción apropiada por la referida violación es una deducción de tres puntos en la próxima eliminatoria más los mil francos suizos. Y atención con esto. Considera que no se produjo una violación a las reglas de elegibilidad porque existieron una serie de circunstancias atenuantes entre las cuales el hecho de que la FEF haya iniciado un proceso disciplinario interno. Entonces, Bayron Castillo era elegible, pero a pesar de ser elegible, te castigo. No, José, yo creo que era elegible porque la justicia ecuatoriana determinó que es ecuatoriana, pero en ese proceso el TAS descubrió que no fue una nacionalización totalmente transparente. Eso, ¿qué es eso? Sí, pero no por intermedio de las federaciones, que ya quiere llegar. No es la federación la que cometió la irregularidad, como sí muchas veces. No, yo lo que creo, José, es que la federación quizás estaba al tanto de esto. La federación no es... Por supuesto que estaba al tanto, Petro, si lo denunció. Aparte lo... Y por eso creo... Es la federación la que lo denuncia. Y por eso creo, José... La federación lo va a suspender. Pero, Petro, para que se entienda, es que esta parte... Sí. La federación lo quiere suspender. Y no lo dejan. Eso es lo que aminora... Eso es lo que aminora... Eso es lo que aminora... Fue la justicia ecuatoriana que no lo dejó suspender. Entonces, ¿qué hace la federación? Si lo va a suspender, no lo dejan, espera el juicio, no lo convoca hasta que sale el FAQ y dice que la ecuatoriana... Esos son los atenuantes, José, justamente lo que está mencionando. No, pero yo creo que... Por eso son solo tres puntos. Lo que José quiere decir, Rodri, lo que José quiere decir es que lo que se tuvo en cuenta a la hora de la sanción definitiva, que para mí, como dije, es una decisión salomónica, es no castigar tan fuerte a la federación ecuatoriana porque la federación ecuatoriana se tomó el trabajo de poner en duda a Bayron Castillo. Por eso creo que Bayron Castillo, José, corrígeme si me equivoco, no tuvo demasiadas apariciones o ninguna en selecciones juveniles. Porque sabían que había un ruido. Había algo. Tuvo apariciones, de hecho Bayron, si no me equivoco, es mundialista sub-17. Me parece sub-17. El fin de año no va al 2020. No va al 2020. Y la propia federación ecuatoriana de fútbol no lo convoca hasta que llega ese dichoso fallo. Por eso lo pongo sobre la mesa, no va a cambiar nada, pero a mí me parece que aquí hay una inconsecuencia entre, por un lado, castigar por los datos erróneos, falsos, como quieras, y por el otro lado decir que una federación no comete errores, pero que a su vez tiene que pagar. Por eso, José, son los atenuantes, a eso vamos. Honestamente, no parece potable que fuese una realidad que sancionara en Ecuador con no disputar el Mundial. Pero ahora, con el panorama que estás planteando, yo quiero preguntarte, la dirigencia no debe estar contenta con esta situación, con esta sanción, más allá de que no sea no asistir a la Copa del Mundo. ¿Has podido hablar con algún dirigente o escuchar algo al respecto? Fue muy rápido todo, como decía antes, incluso Alfaro y los muchachos están en España. A ver, lo que pasa es que el Tribunal Supremo Deportivo, al Tribunal Superior te queda una instancia que es un tribunal suizo del deporte, si no me equivoco, o sea, el TAS es el TAS y es el papá de los pollos. Entonces, sí, digamos, objetivamente podrías apelar a este tribunal suizo del deporte, pero ya es en tiempos y formas mucho más altos. O sea, no está conforme, mandará un comunicado diciendo que, bueno, que no lo aceptan, pero más allá del no aceptar, el TAS sigue siendo el TAS, y lo que diga el TAS tiene que cumplirse, nos guste mucho, nos guste poco. José, lo último, porque ya tenemos que ir redondeando el tema. Dijiste algo informativo, dijiste, están en Madrid, Bayron Castillo está allí, no sé qué va a pasar con él. Me gustaría que lo desarrolles un poquito, porque es la noticia. A partir de esto que ya está establecido, qué viene para Ecuador y si lo va a tener en cuenta el faro. Según el abogado Andrés Solguín de Bayron Castillo, porque a la federación la defendió una persona y al jugador, igual tenía su representación, el abogado de Bayron Castillo, a él le llegó esto, o sea, le llegó el fallo que todos conocen, no le llegó más. Por ende, además, según el abogado de Bayron Castillo, el futbolista no está sancionado. Repito, según el abogado, que tuvo acceso a los mismos documentos, porque tú ves los papeles y está Andrés Solguín, está Carles, etcétera, le llegó este documento, a él no le ha dado nada más. Por lo tanto, desde lo oficial, lo cual hace que la historia sea inclusive particular, el futbolista a día de hoy no está sancionado. No sé qué va a pasar. Creo que ellos mismos no lo saben. Yo entiendo, no está sancionado, pero hay que ver, hay que recordar cómo reaccionaba Bayron Castillo en un partido llorando contra Aucas, y hay que ver cómo repercute esto anímicamente en el jugador. Ya se tiene que enfocar en el fútbol. Que tampoco venía muy bien en las últimas semanas. Pero bueno, y queda claro que, bueno, esto yo me hago cargo, que los audios que salieron es porque había algo, no es que era una tramoya. Y ya se tiene que enfocar en el fútbol.